Yo soy el que está de moda, alembro a las nenas que saben bailar conmigo a guancón Yo, yo si soy un bravo, porque con mi ritmo es pura pimienta, ella baila mucho mejor Y siempre yo echo pa'lante, a nadie le tengo miedo, con el timbal y la conga a todos pongo a gozar Yo, yo no como cuento, alegro el ambiente, conmigo aguancón Yo, yo no como cuento, alegro el ambiente, conmigo aguancón Bravo soy, conmigo aguancón Oye, tú dices que eres el duro, pero yo digo que no porque te faltas Bravo soy, conmigo aguancón Yo no soy de los de adelante, pero estoy en el montón Ramón Yo no soy de adelante, pero estoy en el montón de cosas Yo no soy de adelante, pero estoy en el montón de cosas Bravo soy, conmigo aguancón Oye, yo no soy de adelante, pero estoy en el montón Ramón Bravo soy, conmigo aguancón Para lo vista yo me lo llevo, porque yo traigo mi guaguancón, que es sabroso Bravo soy, conmigo aguancón Bravo soy, conmigo aguancón, que es sabroso Gracias por ver el video.